La siguiente sección es servicio de retoque con alisador de hidróxido. Realicen un retoque con alisador suponiendo un nuevo crecimiento de 2 pulgadas. Tienen 10 minutos para completar esta sección. Se les informará cuando les queden 5 minutos. Pueden comenzar. La siguiente sección es servicio de retoque con alisador de hidróxido. La siguiente sección es servicio de retoque con alisador de hidróxido. Estamos realizando el servicio de retoque con alisador de hidróxido utilizando la guía de información que nos brinda PSI en su página web para realizar el examen práctico de cosmetología en Texas. El enlace está en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerde que toda la información de los materiales que debe utilizar para realizar estos servicios químicos lo pueden encontrar en los segundos finales del video de la preparación de servicio químico solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deseche el producto, las herramientas y otros artículos usados y no utilizados ¡Suscríbete al canal! Limpia cualquier producto que quede en la piel, las orejas, la capa o la estación de trabajo Candidatos, suspendan el trabajo. Se ha completado toda la puntuación. Ahora pasemos a la siguiente sección del examen. ¡Suscríbete al canal!